Perdóname que te has hecho esperar. Lo que pasa es que tenía que avisarle a la doña. ¿Todo le avisas a mi abuela vos? No, todo no. Lo que pasa es que si tengo que salir, la aviso por si me necesita. ¿Y? ¿Y qué? ¿Te gusta lo que me puse? ¿Eh? Eh, sí, no. Estás increíble. No, que sí, que me encantas. Estás, estás, estás hecho un bombón. Bueno, ¿vamos? Eh, eh. Vamos. Mili, eh, yo te tengo que decir algo que... que me resulta muy difícil, pero... se suspendió. Ah, bueno, si se suspendió no importa, podemos ir a otro lado. No, 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 no me entendés. La comida no se suspendió, pero vos no vas a ir. ¿Cómo? Que vos no vas a ir porque yo no te voy a llevar. Me vas a tener que entender que... es una situación difícil. Yo no te puedo llevar a esta comida. ¿Por qué me miras así? Milagros, trata de entender. Es gente importantísima. Son italianos de primera clase. Son... son muy grosos, muy importantes. ¿Qué entendés? Entiendo que la gente como yo te sirva a escondidas. Entiendo que te gustaría usarme por un rato, pero sin que te vean. No, no, estás completamente... Cállate, cállate. Por lo menos tenés la dignidad de callarte y respetar como me siento. Milig, Milig. Yo entendí un montón de cosas. Yo traté de entender un montón de cosas, pero es evidente que vos ya elegiste qué camino querés, ¿sabes? Y es muy distinto el mío. ¿Me dejas hablar? Se le hace tarde para la semana, señora. Le pido el permiso de retirarme. No, 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 no te... Milagros. Milagros, te estoy hablando. ¡Milagros! Y vos... Déjala ir. ¡Milagros! Déjala ir. Vos pertenecés a otro mundo, oigo. Se te está haciendo tarde para la cena con los empresarios. ¿No? ¿Cómo me puedo enamorar de un tipo así? ¿Cómo no le vi la hilacha? Bueno, calmate, ¿sí? No me puedo calmar, negrita. Me encantaría, pero no me puedo calmar. Bueno, vos lo que tenés que hacer es sacarte a ese tipo de la cabeza, ¿sí? Olvidarte. Es muy difícil... olvidarse de la persona que amás. Es imposible. Dicen que del amor al odio hay... un paso chiquitito así. Y eso es lo que yo siento ahora. Odio. No te entiendo. No te entiendo nada. Le voy a hacer sentir a ese turro todo el poder que se cree tener. Voy a hacer todo lo que me diga. Todos quieren que yo sea sirvienta. Perfecto. A mí nunca me molestó serlo. Pero voy a ser una sirvienta orgullosa de serlo. Ese turro no sabe con quién se metió.